¡Suscríbete! Disco, disco, disco Móvil Barranquilla Disco Móvil Barranquilla Así que muy buenas noches, damitas, caballeros Sean todos ustedes bienvenidos hoy Hoy nada más y nada menos presencia y participación De tu gran amigo de siempre, Raimundo Gallardo, Disco Móvil Barranquilla El pachanguero del sabor Hoy nada más y nada menos Celebrando el quinto aniversario de nuestro gran amigo César Gil Sonido Magisterio Cinco años, cinco años de hacer, bailar y gozar A toda esta bandota tan hermosa de Poughkeepsie, Nueva York Así que hoy vamos a celebrar el quinto aniversario De nuestro gran amigo César Gil Sonido Magisterio Así que hoy vamos a mandar saludos en especial a toda la bandota Que se da cita desde Queens, Nueva York La bandota de Filadelfia La bandota de New Jersey, bienvenidos Y toda la bandota fiel seguidora, Disco Móvil Barranquilla Nueva York Disco Móvil Barranquilla Disco Móvil Barranquilla Vaya un cordial saludo muy en especial Hasta la bella ciudad La hermosa Puebla de Los Ángeles A mi barrio el más querido Amaluquita en la bella Puebla capital Reciban un cordial saludo lleno de bendiciones Desde su amor de siempre Raimundo Gallardo Desde la urbe de Hierro, Nueva York El hombre que nació y salió Del barrio más querido Amaluquita en la bella Puebla capital Y le llegó a poner sabor al sabor A la urbe de Hierro, Nueva York Ahí está el gran saludo muy en especial Para toda la bandota de la vieja escuela Unidos por una sola causa La música es mi pasión Así que quiero mandar saludos en especial A toda la banda que está cumpliendo años La bandota que está de onomásticos La bandota que está cumpliendo años Sean todos ustedes bienvenidos hoy Nada más y nada menos En este magno aniversario Así que vamos a iniciar con la música sabrosa La música que caracteriza al pachanguero del sabor Disco Móvil Barranquilla La música de Los Barrios Hoy mandando saludos en especial A la dueña de las quincenas del pachanguero del sabor Disco Móvil Barranquilla Y así vamos a iniciar con el sabor sabroso La música que caracteriza al pachanguero del sabor La cumbia La cumbia va a empezar Y los tambores van a sonar Música de Barrio Cuando se escucha una cumbia Y cuando se escucha una cumbia Es porque llegó la música de Colombia La música de la costa de Colombia Hoy con el pachanguero del sabor El disco Móvil Barranquilla Al ritmo de los acordeones sabrosos La música con acordeones que caracteriza al pachanguero del sabor Un poblano mezclado con toda la banda de la CDMX Ándale con sabor ¡Rico! ¡Rico el sabor! Ahí está para Leti, Jorge Toda la bandota de Yujujuj Newber, Nueva York Hoy con el pachanguero del sabor Gracias Ahí está para mi compadre Carlitos Díaz Ahí está para Susi, la coqueta Y mi compadre Pedro Pánez Toda la bandota de Filadelfia Gracias La ciudad del amor Música de Barrio Disco, disco, disco Móvil Barranquilla ¿Cómo se llama? Música de Barrio Se llama, se llama y se titula La colmillona Ay, Dios mío, ¿por qué será? ¡Rico! Y con el grito de guerra ¡Oye qué sabor! ¡Oye qué sabor! ¡Oye qué sabor! ¡Oye qué sabor! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Rico! Ahí está para mi compadre El Carlitos Díaz Medina, Jorge, Pedro Toda la bandota Del barrio de La Merced Toda la bandota del mercado de La Merced Y mi compadre Disco Ray ¡Ándale con sabor! ¡Rico! Ahí está para mi compadre Benito Juárez Y compadre Lalo Racona Y su sonido Juventud Latina Con la bandota del barrio Bravo de Tepito Ahí está para mi compadre Ernesto Esto para la bandota de La Pencilo Y nada más y nada menos En el café Místic Café Presencia y participación Disco Moro Ranquilla Gracias La cumbia de la costa de Colombia, 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 Colombia ¡Qué bonitos acordeones! ¡Qué bonitos acordeones! ¡Qué bonitos acordeones! Ahí está para mi compadre Cósmico ¡Ribustar! Sonido misterioso, místico, cibernético Ahí está para Perla Díaz Y su cachihuahua ¡Rico! ¡Rico! Ya llegó la Fantastic Señal La radio de los cinco fantásticos Gracias Ahí está para mi compadre Pedrito el Grande Con el Pachanguero del Sabor Con el Pachanguero del Sabor Gracias Ahí está para Enrique Carlos Beto del Chaparro Ahí está para el Enano El Enano Cuencas ¡Rico el sabor! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Rico! Ahí está para toda la bandota Del Peñón de los Baños Y la Colonia Romero Rubio Hoy en Poquipsi, Nueva York Quinto aniversario César Gil Y su sonido magisterio Cinco años de hacer bailar y gozar A toda esta bandota tan hermosa ¡Qué bonito bailan, eh! ¡Qué bonito baila! Y con el sabor sabroso Y la música del Disco Móvil Barranquillo ¡Rico! La música de la costa de Colombia Ahí está para la organización 3, 2, 1 Toda la bandota de Bronx Nueva York Gracias Ahí está para mi compadre Sonido Flama Cuencas Toda la bandota de Milentown Nueva York Gracias Hoy aquí en Poquipsi Gracias ¡Qué bonito bailan, verdad ellos! ¡Rico el sabor! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Rico el sabor! Ahí está para el sonido King Mex Sonido Anchor Latin Mex Para mi compadre Cibernet Coniel Marín Y toda la bandota de la organización Cinco Fantásticos Ahí está para mi compadre El Rambo Ramón El Rambo Ramón Hilda Parra Y todos los montoneros Club del montón Ahí está para mi compadre Ahí está para la sensación Garrido Toda la bandota de la bella isla Brisbane, California Ahí está para la mamá Changa Toda la bandota de Oregon Maripilli Toda la bandota de Seattle, Washington Hoy y siempre con el pachanguero del sabor ¡Gracias! ¡Ándale con sabor! ¡Rico! Y escucha el sabor sabroso Del pachanguero del sabor ¡Rico! ¿Y de dónde es el disco móvil Barranguilla? Y mi barrio el más querido Amaloquita en la bella Puebla Capital ¡Qué, qué, 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 qué ¡Rico! ¡Qué bonitos acordeones! ¡Verdad de Dios! ¡Qué bonitos acordeones! La música que caracteriza al pachanguero del sabor El disco móvil Barranguilla Está para Carito el Díaz Toda la bandota del Bra Toda la bandota del Barrio Bravo El Barrio Bravo de Tepito Y esto es para que la goce y la baile Mi compadre El Pedro Pan y Susi La Coqueta Patricia Medina y sus soneros del barrio Toda la bandota de la ciudad del amor, Filadelfia Y para que la baile y la goce El Club Tacuaya Toda la bandota de Queens Nueva York La música sabrosa del pachanguero del sabor Disco móvil Barranguilla Oye, qué sabor Oye, qué sabor Oye, qué sabor Oye, qué sabor Qué, 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 qué ¡Rico el sabor! ¿Se va? Se va, se va Hasta ahí, nada más Muchísimas gracias Presencia y participación Del pachanguero del sabor Disco móvil Barranguilla Disco, disco, disco Móvil Barranguilla Disco, disco, disco Móvil Barranguilla Así que continuamos Dami, caballeros Qué bonito, qué bonito Bailaron, verdad de Dios Con la música que presenta y proyecta El pachanguero del sabor Disco móvil Barranguilla Así que nosotros Continuamos Disco, disco, disco Móvil Barranguilla Esta es la presencia De la organización Cinco Fantásticos De la organización Si te da atención Si te da atención Gracias por ver el video.